Bueno, vamos a empezar con el ritmo súper básico de merengue en guitarra, que es el que hace usualmente se usa para los mambo o también hasta para la canción entera, depende qué canción de merengue sea, pero el ritmo hace así, yo lo voy a tocar una vez con uña, esta uña, uña, uña y luego lo voy a hacer con los dedos y voy a explicar la diferencia, con uña hace así. Si tú estás tocando guitarra solamente tú acompañándote a ti cantando o acompañando a otra persona, tú puedes hacer los bajos un poco más pronunciados, si es acompañando a la pista del arreglo y acompañando en otra banda a alguien que ya está tocando la guitarra líder, ahí no haces tanto, si hay un bajista no hace tanto, no tienen que hacer el bajo tanto. Ahí bien lento. También con los dedos. En esta canción, en la grabación, yo en la melodía usé mucho los dedos porque ya hay un bajista, está la primera guitarra y es bueno que la guitarra rítmica esté presente pero no que esté opacando los otros instrumentos. Entonces, ese mismo ritmo que es del mambo o del merengue, un pam 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 pam. Con los dedos yo lo hago así. Estoy haciendo re séptima dominante y sol mayor. Entonces yo hago así. Acompañando la canción en la parte de la melodía, yo hago así. Yo hago este mismo patrón, pero no hago la segunda parte, este ritmo es un compás, un pam 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 gemma. Es el ritmo completo, el patrón rítmico. Entonces acompañando la melodía yo solo hago un pam 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 estos dos tiempos, en el 3 y el 4, respire y se pueda destacar la melodía bien o el solo o quien sea que esté cantando. Entonces esa variación hace así. Pueden cambiar de inversión. Igual, D7, G mayor. D7, 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 D Entonces cuando arranca Y esa es la forma que yo Acompaño en la melodía Ahora cuando viene el mambo Yo lo hago con la uña Para acentuar Y se enciende Pam pam para pepau Pere pupau Pare pupau Baile con padre Juan De medio lao Baile a pambichao De medio lao Ese mismo ritmo Que en vez de hacer Hacemos como Lo que más les recomiendo Es que Escuchen mucho merengue Merengue viejo Merengue de guitarra Pero también merengue con acordeón Para que se le vaya Internalizando El sentido De la tambora Y de la guira Y como tocarlo En la guitarra También No sé si se dieron cuenta Estudiando los otros episodios Este estilo se toca No se toca Al muy lento El merengue tradicional O sea Se toca entre 125 130 140 Entonces es bueno Que hagan ejercicio De calentamiento Y vayan calentando Poco a poco Para poder llegar A la velocidad Que es Entonces Muchísimas gracias Nos vemos la semana que viene